Bueno, las movilizaciones que se dieron en la Ribera de Jaya y, o que se significaron en la Ribera de Jaya y Ugamba, son parte de las resoluciones de la Asamblea del pasado 2 de junio. Cuando determinamos movilizaciones sorpresas, determinamos otra serie de actividades, como parte del montaje del llamado a huelga del día 7 de este mes. Nosotros creemos que las autoridades tienen tiempo suficiente si quieres resolver, y estos son llamados a la reflexión de ellos, porque este pueblo luce abandonado, luce olvidado, y las autoridades son indiferentes ante todos los reclamos que hace el pueblo de San Francisco de Macorís. En ese sentido, nosotros creemos que en inmediato debe construirse el puente de Ugamba, para que esas comunidades puedan tener tranquilidad, pero también la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan, que se entreguen los terrenos que están ocupando agricultura a la UAS para que se construyan nuevos edificios, el sistema cloacal, que se encache la cañada grande, la plaza y la cultura, y que en inmediato ya, a casi dos años, no se han presentado los policías que mataron al compañero Vladimir Antigua, que se presenten a la justicia para que este pueblo pueda conocer esos criminales, esos asesinos. En ese sentido, es que estamos, o es la razón de la lucha, la movilización y de la protesta que se han escenificado en el día de hoy en San Francisco de Macorís.